Hola gente, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver un stack quíntuple de Ancients que hice en una partida, con un poquitito de ayuda. Los stacks son un recurso importante, ya sea te vaya bien en la partida o te esté yendo mal, si te está yendo mal, mejor aún, para farmear mejor, poder incrementar nuestro oro y nuestra experiencia de un sopetón. Acá vemos que el golpe precisamente se lo doy en el segundo 55 y como vimos en el videito, quedó el stack hecho. Acá nuestro compañero de equipo, el Warlock, se pone la 10 y nos hace de vuelta el stack y aparte nos hace el de arriba también al mismo tiempo. Como podemos ver el impacto en los Ancients es en el segundo 54, uno menos que cuando le pegué yo. ¿Esto por qué es? Porque son más. Tremendo crack el Warlock, le salieron los dos stacks. Acá ya tenemos tres acumulados, un golem, un dragón y uno de dinosaurios. Acá vengo yo otra vez y le pego en el segundo 53, casi 54. Más cerca del 54 que el 53. Y acá vuelve a salir el stack para pasar a acumular ya otro más de dragón. Dos dragones, un dinosaurio y un golem. Y ya por último, para llegar a los 5, venimos de nuevo, nos posicionamos, esperamos y esta vez le vamos a dar en el 53, pero neto. Cambia 53 y le das. Ahí vas a ver, ya sea para vos o para tu carry, tu mid, lo que sea. Te aseguro que te lo van a agradecer muchísimo, te van a amar si le haces un stack de estos. Pero siempre controlando que no nos lo robe el enemigo, ¿no? Papu, porque ahí sí que sería una cagada. Igual el oro del que hizo el stack se lo lleva, pero no, la idea es que lo haga uno de tus cores o vos. En pocas palabras, que lo aproveche tu equipo. Ahora en esta parte vamos a chequear cómo nos quedó. Vamos a poner una pausa y ahí podemos ver un golem, dos dinosaurios y dos dragones. Por ende, cinco ancients acumulados. Piola no, recontra piola. Este, y bueno, y acá viene el Lion que nos ayuda a hacerlo y hacemos rico oro y rica experiencia. La verdad que un golazo total. Ojalá que te sea de utilidad, estoy seguro que para unos cuantos sí. Este, y nada, espero que te haya gustado el video. Dejame tu like, suscríbete al canal, activá la campanita, dejame un comentario en la caja de comentarios. Siempre estamos charlando con la gente que va llegando. Y nada, este, espero que pasen lindo, que pasen bien y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Tu vida vendé Porque es lo normal Dejarlo que amar Por el capitán Y nada, este, espero que pasen bien y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Y nada, este, espero que pasen bien y nos vemos en el próximo video. Y nada, este, espero que pasen bien y nos vemos en el próximo video.